Y así se prepara la participante con el número 11 de The Olivos, competencia nacional, Bachata ¡Gracias! 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 Mami dime si tu bailas pa' luchar conmigo a los locos Si te acercame a mi poco a poco pa' enamorar con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo ¡Gracias! 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 Con la participante de una serie de Olivos Rodo Gaston y. Muitísimas gracias Rodo por su gran participación.